Hola, abundantes bendiciones. Favor de suscribirte a Puntualizaciones Política Económica. Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube. Rafael Leonidas Trujillo nació en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891 y murió el 30 de mayo de 1961. Se convirtió en presidente de la República Dominicana a los 39 años de edad. Era conocido bajo el mote de el jefe o el benefactor. Fue un político y militar que gobernó el país durante 30 años bajo una dictadura de mano dura. Formación militar de Rafael Leonidas Trujillo. En 1916, los norteamericanos ocuparon el país ante los impagos de la deuda externa. El Ejército de Ocupación creó una Guardia Nacional con la finalidad de restablecer el orden. En 1918, Trujillo se integró a la institución militar y pronto fue promovido a segundo teniente. Cuando las tropas norteamericanas abandonaron el país en 1924, dejaron a Trujillo a cargo de la Guardia Nacional. En 1927, Trujillo se integró a la Brigada Nacional, institución creada para reemplazar la Guardia Nacional y ascendió al rango de general. El ascenso a la presidencia del general Rafael Leonidas Trujillo al poder en 1930 tras el golpe de Estado. Al presidente Horacio Vázquez, el 23 de febrero de 1930, dirigido por Rafael Estrella Ureña. Al desrocal a Horacio Vázquez, se instauró un gobierno provisional presidido por Rafael Estrella Ureña y apoyado por Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hasta la celebración de elecciones generales, el 16 de mayo de 1930, en estas elecciones, el binomio ganador fue Rafael Leonidas Trujillo como presidente y Rafael Estrella Ureña como vicepresidente, siendo proclamado como ganadores el 24 de mayo de 1930. Trujillo tenía un intenso deseo por el dinero. Era metódico, puntual, reservado y no tuvo verdaderos amigos, solo conocidos y aduladores. Su amor por la ropa fina se notó en sus uniformes. Tenía un apetito sexual insaciable. En el año 1936, el Congreso aprobó por mayoría cambiar el nombre de la capital de Santo Domingo por Ciudad Trujillo. La provincia de San Cristóbal fue renombrada como provincia Trujillo. El pico más alto del país, el pico La Pelona Grande, hoy pico Duarte, fue renombrado pico Trujillo. Las estatuas del jefe fueron producidas en grandes cantidades y erigidas en toda la geografía nacional. Fuentes y edificios fueron nombrados en su honor. En las matrículas vehiculares se incluyó el lema Viva Trujillo. Las iglesias fueron combinadas a publicitar el lema Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Luego se invirtió Trujillo en la tierra, Dios en el cielo. Trujillo obligó a intelectuales a escribir libros y atribuírselo a Trujillo. Se adjudicó varios títulos como doctor, licenciado, padre de la patria nueva, benefactor de la patria, protector de la iglesia. Trujillo ejerció la presidencia como generalísimo del ejército entre los años 1930-1938 y 1942-1952 y gobernó de forma indirecta durante los periodos 1938-1942 y 1952-1961, valiéndose de presidentes títeres. Trujillo pretendió hacer creer al país que se vivía un sistema democrático. Permitió la creación de dos organizaciones políticas que le abalsaran. Estos fueron Partido Nacional Democrático y Partido Laborista Nacional. Estos sirvieron de cómplices a Trujillo para ir a las elecciones del 16 de mayo de 1947. En 1947, Trujillo se presentó como candidato por el Partido Dominicano Rafael Espaillat y Francisco Prats Ramírez por el Partido Nacional Democrático y el Laborista Nacional, respectivamente. El día de las elecciones, los votantes se oponían a votar por los candidatos opositores a Trujillo porque pensaban que era un gancho para saber cuáles eran contrarios a Trujillo. Cuando abrieron las urnas, no había un solo voto contrario a Trujillo. Los miembros de las mesas electorales tuvieron que marcar boletas a favor de los otros dos candidatos con el fin de que el show quedara bien montado. La dictadura de Trujillo fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas, incluyendo los miles asesinados en la triste y célebre masacre de Perejil. Se dice que en la masacre de Perejil murieron entre 5.000 y 25.000 haitianos. Sus 31 años de gobierno son conocidos por los dominicanos y el resto del mundo como la era de Trujillo, considerada como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por reprimir a la oposición y el culto a la personalidad. Las libertades civiles fueron inexistentes. Se cometieron violaciones a los derechos humanos. Una muerte podía ser encubierta como un accidente. Cualquier persona contraria a su reymen era encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esas prácticas. Para fortalecer su régimen, Trujillo fundó el Partido Dominicano, registrado en la Junta Central Electoral el 11 de marzo de 1932. Los servidores públicos debían hacer un aporte de un 10% de sus sueldos. Los estatutos del partido establecían que solo sus miembros podían ocupar cargos públicos, siendo una obligación inscribirse en el partido para poder ocupar un cargo público. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, la dictadura de Trujillo cometió un genocidio, matando a miles de haitianos que vivían en la zona fronteriza de Haití, en un evento conocido como la masacre del Perejil o el Corte. Esta matanza se extendió desde la frontera hasta Samaná. La justificación fue que era para eliminar acciones conspirativas y que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos para derrocar a Trujillo. Desde su segundo año de gobierno, Trujillo procuró tener el respaldo de la Iglesia Católica, decretando varias medidas a favor de la Iglesia. Los problemas de Trujillo con la Iglesia empezaron en el año 1932 con el nombramiento del padre Rafael Castellanos Martínez en sustitución de Monseñor Noel, quien no se sometió a los dictámenes de Trujillo, considerando la actitud del padre como un alto de reverdía y le retiró el suicidio a la Iglesia. El 21 de septiembre de 1947, un grupo de exiliados dominicanos, juntos a un batallón de voluntarios cubanos, partieron hacia Santo Domingo en una expedición desde Cayo Confites, Cuba, con el propósito de derrocar al tirano Rafael Leonidas Trujillo, pero no llegaron a su destino. El 15 de junio de 1954, Trujillo viajó al Vaticano para firmar un concordato con la Iglesia Católica, dirigida por el Papa Pío XII, que le otorgó al dictador la Gran Cruz de la Orden Piana. En este encuentro, Trujillo le garantizó a la Iglesia Católica tener privilegios por encima de otras iglesias. El 31 de enero de 1960, todas las iglesias de República Dominicana mediante una carta pastoral mostraron su desacuerdo con el régimen de Trujillo. El 14 de junio de 1959, varios hombres almados comandados por Enrique Jiménez Moya aterrizaron en Constanza con la finalidad de derrocar a Trujillo. Días más tarde, el 20 de junio, desembarcaron en Maimón unos 144 hombres dirigidos por José Horacio Rodríguez en la provincia de Puerto Plata. Los expedicionarios fueron derrotados y trasladados a la base de San Isidro, donde fueron torturados y fusilados. Algunos sobrevivieron. Ese mismo año se formó un movimiento llamado 14 de junio, compuesto por un grupo de jóvenes que anhelaban un cambio hacia la democracia en el país. En el 1959, Trujillo comenzó a interferir en los asuntos internos de otros países vecinos. Sentía un gran desprecio por el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, un abierto oponente a dictador quien colaboró con los conspiradores dominicanos. El 24 de junio de 1960, Trujillo ordenó a sus agentes extranjeros colocar una bomba en el coche de Betancourt cuando se dirigía a un desfile en el Paseo de las Proceses de Caracas. La explosión lo hirió, pero no lo mató. Esto provocó que los miembros de la OEA aprobaran romper las relaciones con Trujillo e imponer sanciones económicas. El viernes 25 de noviembre de 1960, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo ordenó el asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, opositoras a la dictadura. El martes 30 de mayo de 1961 a las 9.45 de la noche en el kilómetro 9 de la carretera a Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada por Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Masa, Amado García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amea Mateo, Antonio Inver Barrera, Pedro Livio Sedeño y Huáscar Tejada. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres. Siete de estos impactaron el cuerpo del dictador causándole la muerte. Rafael Leónidas Trujillo organizó el Estado y la economía. Realizó una vasta labor de construcción de grandes obras de infraestructura en la República Dominicana. Se reflejó cierta prosperidad y modernidad, aunque gran parte de las riquezas generadas terminó en manos del dictador y sus familiares. Todo quedó opacado por la restricción de los derechos y libertades civiles que fueron prácticamente inexistentes durante todo su régimen. Trujillo utilizó el método de adquirir propiedades, fincas y otros negocios lucrativos a precios bajísimos, fruto de la presión política. Algunos historiadores dicen que Trujillo y sus familiares llegaron a acumular una enorme riqueza. Trujillo acumuló una fortuna personal estimada en unos 800 millones de dólares. Hablar sobre el desempeño del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina es una tarea muy difícil. Trujillo impuso una dictadura en la República Dominicana durante 31 años desde 1930 a 1961. Rafael Leonidas Trujillo Molina fue un personaje único en la historia de la República Dominicana odiado por una cantidad abrumadora de los dominicanos y algunos países del mundo. Han pasado 61 años de su desaparición y es difícil que a diario no se observe algún comentario en un periódico de circulación nacional. Lo mencionan para alabarlo o para enjuriarlo. Varios historiadores políticos y ciudadanos comunes hablan y escriben sobre el paso por la tierra de este personaje que dejó huellas imborrable en la vida de los dominicanos y su territorio. Muchos se refieren a Trujillo con odio y tienen sobrada razón. Otras personas recurren a escribir o decir lo que escuchan de los demás quizás sin tener juicio de valor. Muchos solo ven en aquel despreciable Rafael Leonidas Trujillo los daños traumas humanos ocasionados y no miran las pocas luces de un hombre tan odiado. Es importante recordarle a las nuevas generaciones que antes de la llegada de Rafael Leonidas Trujillo al poder en la República Dominicana había un desorden en el ámbito político donde los gobernantes asumían en el poder y sus días estaban contados muy pocos gobernantes lograron cumplir sus mandatos a excepción de algunos titadores que lograron reelegirse por más de un periodo. Muchos dicen que Trujillo era nacionalista otros dicen lo contrario. no no ¡Gracias!